Mario Hurtado Espinar nos presenta este manual de preparación a todos los aspirantes a las distintas pruebas convocadas por el Ministerio del Interior para la obtención de la habilitación como instructor de tiro del personal de seguridad privada. Para ello, se han elaborado detalladamente los temarios que marca la correspondiente resolución para superar las pruebas de cada etapa que compone la convocatoria, aportando las experiencias profesionales del autor ya a la venta en libreriacirculorrojo.com. Gracias por ver el video.